Y que... ¡Astronería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de las sofás Y vamos a continuar Estamos aquí en este hotel, así, pues un poco abandonado Estamos huyendo, estamos huyendo realmente Estamos en camino al puente para salir de aquí, de esta ciudad Después de que nos tendiese la emboscada Hay cazadores por aquí, hay chasqueadores, hay infectados Hay de todo, ¿vale? Hay de todo Incluso a un hinchado encontramos, aunque pasamos completamente de él Bueno, nos reencontramos con él y después de que yo él cayese por el ascensor y tal Y acabo de coger la escalera cuando, no, 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 lo que quería hacer era subir Vale, vamos a continuar por aquí, supongo que hoy abandonaremos ya este hotel A ver Vale, por aquí hay que recordar que Eli nos salvó la vida Matando a un cazador que nos estaba aguando Vale Por aquí de momento no hay nada Vale, por aquí Igual hay munición, igual hay algo No sé ¿Puedo ir por aquí? Sí Vale, parece que el camino es este O no O quizá no Vale, por aquí hay piezas Vale, estas piezas nos las vamos a llevar Sabéis que sirven para mejorar armas Aquí tenemos crecimiento ¿Qué es esto? Vale, es otro ¿Es el capítulo 2 o qué? ¿Crecimiento? ¿Es el capítulo 2? No, libro 6 Anda, mira, pues Joder, hemos pasado del 1 al 6 O yo me los he dejado O no están en orden Es más probable que me los haya dejado Pero Joder Me extrañaría haberme dejado 5 Aquí tenemos este bate Que tengo yo ahora mismo Tengo un bate también A ver No creo que vaya a cambiar mucho La verdad Es un bate por un bate Vale, pues Nos vamos a ir para allá ¿Tengo ladrillos? ¿No? Sí Vale Allí está Eli esperando Y por allí vamos a ir Yo no sabía que se iba a sentar allí a esperar Mola, tío Mola eso, tío Que no se queden aquí parados como si nada ¿Sabes? Que interactúen Bien, ¿no? Digamos Vale, continuemos pues Porque aquí a izquierda no hay nada No Vámonos Bueno, vámonos Vamos a echar un vistazo primero Que no queremos No queremos Encontrarnos a gente así Y tener nada A gente o infectados Vale, hay que bajar, ¿no? Sí, vaya Sí, estoy mirando y no hay nada Tenemos que salir Encontrar ese puente Tú dime dónde ir Odio esta mierda Vale, pues hay que ir hacia el puente Buf, aquí tiene una pinta A ver Enemigos Tiene una pinta importante, ¿eh? De haber enemigos por aquí Vale, no hay nada por aquí Sí, mira Tenemos un colgante de lucierna De Colby Rie Vale, pues eso Pues Colby Rie Otro luciérnaga No sé Llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Creo que es la tercera El tercer colgante que encontramos Hay nada más por aquí Y sigamos El Ike esperando, ¿no? De momento no hay nadie por aquí, ¿eh? Mejor, ¿eh? Mejor Vamos a ir un poco investigando aquí Con la calma Si me dejan Vale, fusil A ver, esto que llevo aquí es la escopeta, ¿no? Voy a pillar el fusil Lo llevo ya recargado Sí Pues entonces nada Si lo llevo recargado No podemos hacer nada Por aquí hay algo Ladrillo Ladrillo o botella, tío Realmente no sé qué es más efectivo Yo creo que Yo creo que son iguales Yo creo que son iguales uno que el otro Por aquí no puedo abrir Pues nada Seguimos He dejado un poco de munición De fusil de caza Pero es que no he llevado espacio Vale, esto es una mejora Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Las modificaciones aguantan Un ataque más Vale Pues eso que tenemos ahí Vale ¿Puedo crear algo? Por cierto Tenemos habilidades Vale Lo que vamos a mejorar Es lo de maestro de la daga Así que todavía hay que esperar Pero podemos mejorar Un arma cuerpo a cuerpo Y en principio Ahora debería aguantar más Vale, eso por un lado ¿Podemos hacer una bomba? Puedo hacer una bomba de humo Aunque de momento Lo vamos a dejar ahí Y Vamos a hacer otro botiquín Sí Puedo crear otro Pero de momento con este Con un par Creo que vamos Creo que vamos bien Me voy a poner No, Larco no Quiero te Voy a quitarme el fusil Para poner la escopeta Por si hay que Meterte cerca A ver No parece que haya nada Por aquí No No me gusta No me gusta esto De que no se vea nada No me fío No me fío nada ¿Qué pasa? Es un piano ¿No? Vale ¿Se puede hablar con Eli? Supongo que si hablo con Eli Vamos a avanzar Así que antes de eso Voy a mirar A ver si Pudiésemos coger algo Ladrillo Ladrillo O botella Eh Botella tío Botella Vale Quería hablar con Eli No voy a poder hablar con ella Vale Mierda Esto pesa más de la vida Vale, vale, vale Para, para, para ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli Pues sí Sé que va a servir Empuja Estoy en ello Empuja más ¿Qué tal así? Vamos A ver, pero antes Eli Quería hablar aquí, tío Tendría que haberle dado Pensaba que Pensaba que esto iba a ser Lo más importante Pero ya veo que no No, Eli se va a quedar allí Así que No vamos a saber ¿Qué es lo que iba a comentar aquí? Bueno Supongo que yo voy a hacer algún comentario Del escenario ese, ¿no? De De una playa En fin Subamos Subamos Y La próxima vez que me salga algo de eso Pues Le daré directamente Vale De vez en cuando voy a ir mirando Porque No sé si aquí Van a quedar enemigos todavía o no ¿Todavía? ¿Todavía están subiendo? Sí Un poco despacio Vale De momento De momento poca cosa Mejor así, la verdad Prefería que volviesen los enemigos Cuando salíamos del hotel Ahí parece que hay una salida Y de hecho parece la única salida Aquí dentro hay algo Botella 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 y botella No, no hay nada más Pues si no hay nada más Ahora hay que irse Vámonos, Eli Vámonos aquí A ver Amigos por fuera De momento no Vale De momento no He hecho bien de decir De momento no Porque aquí Tienen todo la pinta de que sí Mierda Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien, el concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Vale Entendido Muy bien Y para que quede claro Lo de antes Era O él O yo De nada Estaría bien que me dejasen ir con Con él y la verdad Igual que nos dejaron con Sara Al Al comienzo del juego Vale A ver A ver Se están alertando A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí Quiere que todos Mantengamos nuestra posición Vigilad a Berjar Voy a tirar una bomba Vale Todo claro Hostia se ha fallado Tío Vale 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 He fallado He fallado Voy a ponerme el fusil Yo le cambio al fusil Anda Si es que me han tirado Un monotón Sí efectivamente Me han tirado un monotón Vale Eso en principio Lo he dado en la cabeza ¿No? Creo que se ha muerto Creo que se ha muerto Vale Que aquí había que venir A liarla Era evidente Había muchos Vale 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 Él ya ha matado Un par de ellos A ver No es gran cosa ¿Vale? Pero Ya es una ayuda ¿Sabes? Ya Hace que no tenga Que matarlos yo todos Hostia Es que hay uno aquí Hostia Vale 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 Ahí va a irse con la escopeta Que no se entera de nada ¿Vale? Hay uno aquí de atrás Vale Vale ha muerto Ha muerto Lo que había aquí detrás Sí en su pareja Vale 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 Quedan bastantes Vale 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 Le ha petado la cara Que yo voy a morir Igual mueres tú ¿Sabes? Igual mueres tú No Vale Hostia ¿No le he dado? Vale Vamos a reventarlo Vale 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 Uf Vale 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 Está interesante la cosa Está interesante esto Agarra Agarra Vale 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 Vale, estoy casi sin vida No, tío, en serio Oye, hay una cantidad de enemigos, tío ¿Cuántos hemos matado? No, en serio, en serio ¿Cuántos hemos matado? Quizá me tendría que haber quedado más atrás, eh Vale Venga, crack Vale, voy a irme para atrás, tío Voy a irme para atrás porque sí empieza a venir aquí una cantidad de enemigos Que es que no es normal, ¿sabes? A ver Vale, tengo el fusil ¿Dónde están? Vale, desde aquí veo tres Vale, vamos a... Esconde, esconde Escóndete, Joel Vamos a recargar el arma Vamos a recargar la escopeta Y vamos a... Ojo, cuidado Vale ¿Por dónde vienen? Por aquí, por derecho, viene uno Está el de ahí arriba, a ver si él lo revienta Me da Me da Me da el de arriba, creo Venga, crack Hay uno por aquí, eh Sí, 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 en el coche En el coche estoy ¿Ese sigue vivo? Oye, ¿ese cómo va a seguir vivo? Se lo ha reventado Vale, ahora sí que ha muerto Vale Pues a ese también lo ha matado a Eli Perfecto Y el de ahí arriba Bajad no, baja, ¿no? Solo está Eli Ha hecho un gran trabajo, eh Ha hecho un gran trabajo Gracias también a que me he hecho Un punto de control Cuando ya había matado Más o menos la mitad ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla Yo lo habría dejado, pues sí ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale, tú Simplemente respétala No es un... Tendré cuidado Vale Vale Voy a hacer una cosa Y recoger un poco de balas Por aquí Que tiene que haber balas De... De los cadáveres Y son balas que nos van a venir muy bien La verdad Habrá que engañarnos Son balas que van a ser necesarias Aunque no estoy viendo ahora mismo cadáveres por aquí Aquí he matado a uno antes Bueno Pues nada Vamos a echar un ojo por aquí Vale Voy a ver si puedo recuperar algo de balas Porque hemos gastado bastante Mira, aquí tenemos partes de estas Para mejorar armas No sé si cuando encontremos la próxima mesa Supongo que con la próxima mesa Que encontremos Encontraremos también un... Unas herramientas ya de nivel 3 Y eso nos va a venir bien Sin duda Por esta parte izquierda Diría que no queda nada más que ver Por la derecha no sé si hay algo Parece que sí Y el camino... Sí, el camino parece que es Por el frente Vale, vamos a echar un vistazo A ver si puedo pillar algo más de esa munición Y nos metemos por ese... Si parece que es por el frente, ¿no? Sí, yo diría que sí A ver Hola, ¿qué tal? ¿Hay algo por aquí? Sí Sí que hay algo por aquí Por aquí Algo No Vale, esto sale a la calle Ahí tenemos una botella Creo que llevo un ladrillo Y si no, pues da igual Tampoco nos vamos a rayar Vale, trapo y alcohol Para botiquines Algo más por aquí Por la barra Mira, aquí tenemos esto Que son cuchillas ¿Esto qué es? Esto creo que es azúcar Azúcar es para bomba de humo Creo que es... Vamos a comprobarlo Pero diría que solo para bomba de humo Sí Es solo para bomba de humo Así que azúcar A ver Claro, pero también te consume otra cosa, ¿no? Ah, no Solo con azúcar Ah, no, no Azúcar y explosivos Vale, vale Eh... Bueno, pues esto está... Esto está visto Ahí arriba ¿Se puede subir? Sí Parece que se puede subir Se puede subir Por aquí tiene que haber algún coleccionable o algo, ¿no? O no Igual no hay nada Que también puede ser Vale Quiero mirarlo todo, ¿vale? Porque Los recursos ya veis que son importantes Son importantes Pillar los recursos Pillar los suministros Así que vamos a echar una revisión En condiciones Mira, aquí tenemos todo esto Una flecha La flecha va a venir bastante bien No me preguntéis que hace una flecha aquí En medio de esta oficina, pero Pero oye, si la hay Yo no la voy a rechazar Eso es así Vale, por aquí algo más No, no parece No parece Vale, hay que bajar Hay que bajar Por aquí puedo bajar Hostia, me he echado daño, tío Me he echado daño, eh Me he echado daño Y no precisamente poco Vale, eso nos quedaría A ver esta parte de abajo Hay un mate aquí Vale, creo que ahora, tío No tenía ningún arma cuerpo a cuerpo Duran poco, tío Duran muy, muy poco los mates Y eso Aquí Mira, aquí hay Una nota Vale, nota de los luciérnagas Esta ciudad de Nueva Esa es la nuestra gente Y no entiendo por qué No podemos gobernarnos Nosotros mismos Bueno Hemos leído ahí un poco el final El que ahora quiere La ley entera Puede parar el vídeo y hacerlo Vale, pues yo Creo que Nos podemos ir de aquí Sí No Ahora sí Vale, vámonos aquí Eli, ¿dónde andas? ¿Sigue allí parada? Bueno, no sé Yo voy a ir avanzando Eso está cerrado Uf Aquí bastantes Partes o piezas No sé si son partes o piezas, tío Bueno, lo que sea Hemos pillado bastante Algo más Por aquí No veo nada Sigamos Eli está ahí esperando No sé si Ah, vale Es por aquí Es por aquí Vale Por aquí levantando esto Pues Eli Date prisa Vale, ya está Vale, bien jugado Bien pensado Sí Bastante bien Vale, continuamos Continuamos en nuestra huida De De esta ciudad Y no sé por dónde Continuamos Por ahí arriba Supongo Antes Cojamos lo que hay por aquí Lleno de trapos Pues nada Pues estamos llenos de trapos Pues ahora voy a hacer un botiquín Ya no estamos llenos de trapos Y puedo coger más ¿Qué tal si me subes? Pues sí Es Es la única opción Que se me ocurra, ¿no? No me sale No me sale el triángulo, tío Hola ¿Por qué no me sale nada? No, no Es que le doy al triángulo No me sale nada, tío Es como si no Hola ¿Se ha hugeado esto? Pregunto Hay que coger algo Es que no sé Que me ha dicho Que la suba A ver, aquí en principio Al acercarme aquí Normalmente me dejaba dar al triángulo Y ya entonces Pues Eli sube Putes en su momento Ahora mismo Eli ¿Por qué no me aparece el triángulo para darle? Me está fallando algo, ¿eh? No sé No sé qué ¿Esto en serio? ¿Necesito coger esto en serio? ¿Para qué necesito coger esto? A ver, suéltate Bueno, pues nada Pues no te sueltes Quería soltarme y empujarlo desde el otro lado Que me parecía más lógico que darle la vuelta ¿Era necesario hacer esto para que Eli subiese? Pero si me ha dicho que la suba yo a ella Si es que no lo entiendo No, no, no No me había parado yo a pensar en esto Porque me parecía más lógico subirla a ella Como me había dicho Vaya No es que Estoy yo aquí inventando nada Vale, tenemos 66 partes Cosa que Subir dentro de la entera es mucho Tenemos caja de herramientas por aquí De nivel 3 Joder, tío No quería avanzar Mierda, no hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos Vamos No podemos hacer nada Vale, me había metido por aquí a ver Si había una caja de herramientas Y mira lo que encontramos Vale, pues No hay caja de herramientas Así que entiendo que No vamos a poder mejorar Eh, a nivel 3 nada Digamos Pero todavía podemos hacer alguna mejora Lo que pasa es que no tenemos tampoco Tampoco tenemos muchas partes El arco no se puede mejorar El fusil de caza tampoco Puedo mejorar la escopeta Puedo mejorar la escopeta Velocidad de recarga Retroceso Puedo meterle a dos incluso Sí, mira Le vamos a meterle a dos de retroceso Y voy a meterle a dos de retroceso Y velocidad de recarga Pero le voy a meterle a dos de retroceso ¿Vale? Y ya la escopeta pues Está a tope En cuanto al retroceso ¿Vale? En cuanto al retroceso La escopeta la tenemos ya a tope Vámonos por aquí Ahora es cuando encuentro La caja de herramientas aquí ¿Sabes? No, no creo No creo porque además Hemos tenido esa Nos han enseñado eso De De los cazadores estos Así que no No tenía pinta Vamos a subir Y Vamos a tener que seguir Montando cazadores Seguramente Pero muy seguramente Vale Hay cajadores Si pudieras empujar la puerta Me empujaría Intenta no bajar la guardia Voy a quedarme quieto Vale Me gustaría matarlos Me gustaría matarlos Por si acaso Me gustaría matarlos Por si acaso No sé si puedo Ahoritar a más cazadores Que haya por aquí En el edificio Se van a quedar ahí No tengo ladrillos Tío Siempre con ladrillos Tirándolos Cambiándolos con las botellas Y al final Para nada Pues ello Pues aquí os vais a quedar Si se van a quedar ahí abajo Él lleva pistola en mano Cosa que me gusta Me gusta que lleve pistola en mano Que esté preparada Que esté preparada Por si acaso Si ya no hay parados No Si ya no hay parados Pues nada Pues Pues ya está Vale Eso sí Hay que estar adentos No creo No creo que vayan a subir Se han quedado ahí abajo parados Eso ya no sube Lo que hay que tener cuidado Lo que hay que tener cuidado es que aparezca más por aquí Que de momento Pues de momento no aparece Tenemos el pasillo ese Vamos a ir por aquí Que están las mesas y tal Y nos podemos ocultar un poco Por si acaso De hecho esto tiene una zona Tiene una pinta de zona de tiro Pero bastante grande Con tantas mesas aquí para hacer coberturas Tiene una pinta que tira para atrás Trae esto por acá Por aquí por el pasillo No hemos visto nada Y de momento pues Podríamos bajar por aquí ¿No? Sí En principio podemos bajar sin problemas Esos dos se han quedado ahí Así que Nosotros que nos vamos Vale Down of the Wolf Parte 2 Cosa esa Para la película que A ver Que aparece el Loeb ¿No? No lo sé Igual no tiene nada que ver De hecho igual ni siquiera la película existe No tengo ni idea Debería ponerme Voy a ponerme fusil Porque aquí ahora mismo No estamos a Vale Vale, vale, vale Esto se ha ido de cazadores Vale Esto de aquí son trampas ¿Eh? Segunda planta Segunda planta Vale, hay que ir por allí Porque por el otro lado Hay trampas Y ahora mismo al menos No podemos ir por ahí Vale, hay que colarse por aquí Ahí tenemos otra trampa Por aquí hay uno Vale, voy a quitarme Voy a ponerme el arco Que para ir con sigilo Pues es mejor evidentemente con escopeta Vale, pasa el de la moto No sé, ya es típico No me ven, ¿no? Uf, rápido, rápido Rápido, Joel No, no, no No ha pasado nada Nadie se ha enterado ¿Eh? ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda estaba la pistola, tío? ¿Por qué mierda estaba la pistola, tío? Pensaba que tenía el arco Ya he tenido que disparar, ¿sabes? Pero tenía el arco seleccionado antes No sé en qué momento se me ha cambiado Vale, ¿van a subir por aquí? Hay más cazadores No sé si Igual no se han enterado Porque están demasiado lejos, ¿eh? No lo sé Lo que sí sé Es que yo tenía antes el arco Y claro, mi idea era asomarme Y disparar con el arco Pero de repente Me he encontrado Con que estábamos Con Con la pistola Y ya me había asomado Ya me había visto Ya tenía que disparar No me daba tiempo de esconderme Y sacar el arco Porque no habría servido de nada Vaya Vale, ¿está subiendo uno, hombre? Sí, está subiendo uno Le he clavado un flechazo en el pecho Se ha rayado, se ha rayado Vale Oye, pues las flechas también sirven Para distraer a esta gente No es ni tan mala idea Por aquí voy a otra Píllala, ¿no? Pues no sé si va a pillado Vale, por aquí Mira, mira Aquí hay una flecha Perfecto Aquí tenemos algo Una nota, ¿no? Vale, nota del ataque de la banda 10 de octubre Bueno Queda ojo la fecha Que va a ser importante Es coña Es mucha coña No se puede subir Hay que bajar Vale, voy a ir con calma No voy a ir rápido tampoco Porque por allí Quedaban más cazadores Este ya ha subido Creo que era uno De los que había por aquí enfrente Pero por aquí enfrente Debe haber más Vale Ahora mismo No veo más Vale, sí, sí, sí Vale, por allí adelante Tenemos más Viene para acá Viene para acá Vale Que no me vea el de allí Que no me vea Que no me vea Vale, vale, vale No me vea ¿Por aquí hay alguien? Por aquí no debería Por aquí no podíamos entrar Por el otro lado Porque había una trampa De hecho ahí está la trampa Y me he imaginado Que si había una trampa Por ese lado Es que por aquí Oía algo Ojo, ojo Va a entrar por la otra vuelta Sí, sí, sí Ah, no, no No, pues no Pensaba que iba a entrar Por la otra vuelta Casi se come la trampa Por un momento He pensado Que se podía comer la trampa Pero no Ya he visto que no Vale, a ver Vale, he fallado He fallado Pero la segunda No Bueno Se puede hacer así No Una para distraer Otra para Otra para matar Vale Lo he metido rápido Por acá Queda ese en principio Vale Diría que no queda Ninguno más No puedo pillar flechas Tío Pues no puedo Fichar No puedo pillar Joder Flechas Estas sí las voy a poder coger Ha quedado intacta Supongo que hay algunas Que se destruyen Y otras que no Casi me como la trampa Me he querido meter por aquí A ver si había algo Que no habíamos visto Pero no No hay nada Que no hayamos visto ya Bueno Y no vamos Más de 30 minutos Yo creo Que podemos dejar el episodio De hoy por aquí Creo que ha sido Un episodio interesante Hemos salido del hotel Seguimos en nuestra Huida de esta ciudad Con los cazadores Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Porque yo Llenaré Tu soledad